No, no, madre, la verdad, es verdad, madre, hablando así, el calzón quitado, madre, yo nunca entendí un carajo, madre, yo me imagino ya la voz de Melissa mora una hora así, ya no entiendo. Pero se dice que sí. ¿Qué? Que hay que matar a Raúl. ¿Usted ve la peluche? No, pero tú ve un farce. ¿Quién era? No, entonces yo me digo que es la perra. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que los santos dicen que. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tono caído! ¡Qué bueno es! ¡Los tiró de hermana! ¡Désele! Este mar tiene más calle que usted, pero, madre, ya no es genial. ¡Bla, bra! ¡Nos, etcétera! ¡Désele! ¿A dónde estoy? Ay, creo que en el final ¿Cómo? ¿Cuál final? Meli, ¿para qué hace ejercicio? Dice que no sé qué más hacer ¿Dónde estamos, chicos? En el final, Meli Nuestro final ¿Puede ser tanta vara para esto? Creo que no la buscamos Es decir, que terminó todo para nosotros Hicimos todo mal ¿Todo? Pero bueno, que quede elección para el resto A nosotros Nos mató la droga ¿Hace cuánto están aquí? ¡Qué asco! En serio, ¿hace cuánto están aquí? Dos horas ¿Por qué duró tanto en llegar? Sí, hace rato la estábamos llamando Bueno, es que tengo otras cosas que hacer ¿Ustedes creen que son mis únicos amigos? Entonces, ¿ustedes le vendieron un montón de caca a los dealers? Ajá Qué jodido Sí, yo la verdad tengo mucho miedo Pero tal vez hasta aquí llegan ¿Ustedes han estado fumando esa caca? Es que no había nada más Buenas, disculpe, es que estoy un poquito perdida Bueno, gracias ¿Pueden callar esa mierda que estoy tratando de pensar? Sí El número que usted marcó no se encuentra disponible en este... ¡Pucha! Ya, 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 Violeta, ya, ya ¿Quién le escribe tanto? El culpable de todo esto ¿El viejito? Ay, pobrecito ¿Cómo será esto? ¿Cómo que pobrecito? No me pasa, señor, es que estamos aquí metidos Se envió Di, yo creo que tal vez podríamos decirle a los dealers la verdad Y di, que él se coma la bronca ¿Qué? ¿Ustedes están dispuestos a sapear a ese pobre señor con los dealers? ¿Tienen idea lo que le va a pasar cuando esté a manos de los criminales más peligrosos de este país? ¡Pues! Maes, pero ¿a dónde se nos envió? Mi celular tenemos, maes, es un regalo para ustedes, maes Acuérdense mí, esa hora va a valer plata Los ya a la fama, goón Acuérdense del paquete, Will, un besito Buenas tardes Entonces, esta es la última vez que nos vamos a ver todos Sí, yo llamé a alguien que se encarga de casos como estos ¿Casos exactamente de qué? Sí, sí, como cuando un mae muy idiota le vende mucha caca de caballo en los dealers Y lo van a matar a él y a sus amigos Bueno, se han visto casos, ¿no? Ay, maes, yo nada más quería procurar una vida mejor para todos, maes ¿Qué conchos? ¿Qué conchos? Ay, sí, sí Pero tenemos recuerdos tan lindos juntos Basta, Melissa Ya llegó Nos vamos Escúcheme, pero escúcheme bien, perro Pele oreja, maes Porque esta es la última misión Las Michon, perro, maes Y es por él Por nuestro hermano legendario, maes Que somos hermanos de una misma madre Que es esta calle, maes Esta calle cruel e imperecedera Como los productos del super perro Así que vamos Como guerreros Como legionarios Como Celso Boyes Como Keylor Navas Vamos de una vez, perro Va pa' allá, maes Pa' allá No, suave Es pa' allá Es pa' allá Vamos, pa' 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 Entonces, ¿ustedes? Grey Bean Arguedas Para servirle a usted y a la patria ¿Y usted? Eh, Norberto Waston Ay, pero no me gusta ¿Usted? Eh, Noilín Sofía Alcatraz Suave, pero no podemos cambiar Pueblo más tuanis Como Darth Vader Estrella La Muerte Víquez No, no, pero suave Si él se lo cambia, yo también quiero ¿Cómo le suena? Celestín Chando En serio, yo tengo cara de Noilín No Ilín Agradezcan que tienen una segunda oportunidad Y están vivos Ahora de nuevo Repítame sus nombres y fechas de nacimiento Grey Bean Moya No ¿Qué haces? Ay, arquea, arquea Yo soy Norberto Darth Waston Vader ¿Cree que esto es un chiste? Bueno, yo, yo, este Noilín Sofía Alcatraz Agachate y me la... No, 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 perdón, perdón ¡No, perdón! Si bien, la tocó la cabernura Se lo trajo con su rival Ey, eh, mae, una pregunta Lo siento, pero soy apurado Apurado Sí, apurado Ay, pero es solo una pregunta Ya respondí una pregunta La próxima se paga ¿Es al chile? Sí, y me debe mil ya ¿Vos tenés mil? Tengo dos mil Eh, ¿tiene cambio? No No, pero con esa van mil más ¿Algo más? Sí Te estás llevando nada No, eso era todo lo que tenía Uy, yo, tengo aquí Sí, yo Bien, bien, bien No, eso es yo me encargo, muchachos I got this Bye ¿Pues a dónde podemos conseguir moto aquí cerca? Por pura casualidad Sí, genial, Raulito ¿Por aquí? Adiós No le podemos preguntar a dónde estamos, por lo menos Ay, ya fijo, perdimos el último bus, ¿verdad? Bueno, ya, mae, cualquiera se equivoca Tenía muchas ganas de fumar Estaba entre la moto o si Maradona había metido el gol con la mano o no No, mae, obviamente fue con la mano ¿En serio? Yo vi el video y me parece que no Ay, mae, usted sí es inocente Perdón, 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 no fuimos nosotros Fue un señor que se llama Don Piejo Gaitán Él vive en Palmichale, 500 metros del mirador de Pío Quinto En un portón rojo que dice Cuidado con el Pero Pero el Pero está muerto como es de hace 10 años Mae, perdón la vida, somos demasiado jóvenes Tenemos demasiado por delante Ale, perro, de una, like, compándelo ¡Alto, alto, 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 alto Ale, mae Levántese En esta noche de amor Vengo aquí a cantarte por estas estrellas Eres la única en mi corazón Y si vienen tus papás Y si vienen tus papás Diles que ya te largaste Porque somos los dos Almas libres En esta tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!